Los viajes en el tiempo, un tema tan debatible, ya que, así como muchos aseguran que esto es posible, otras personas por su parte desestiman esta teoría asegurando que esto es totalmente imposible. Sin embargo, existe un sinfín de testimonios de gente que asegura que en el mundo podemos encontrar portales temporales, los cuales, al cruzarlos, pueden transportarnos inmediatamente a otro punto específico en el tiempo. El día de hoy, te invito a conocer uno de estos increíbles testimonios, gracias a mi buen amigo, el ingeniero Juan Carlos Varela. Era el año de 1998, el ingeniero Juan Carlos, durante una transmisión de su programa de radio, decide hablar sobre el Cerro de Escamela, ya que en este, por muchos años, se han contado que en él, existe una misteriosa cueva, en la cual, la gente que decide internarse en ella, jamás regresa. Aún estando al aire en el programa, entra la llamada de una mujer muy molesta, la cual, le reclama al ingeniero, de hablar de esta cueva, que en su opinión, es un lugar muy peligroso. Una vez finalizado el programa, y disponiendo a retirarse a su hogar, el ingeniero, se encuentra cara a cara, afuera de las instalaciones de la radiodifusora, a una mujer, de aproximadamente 80 años, la cual, dice haber hecho, esta última, desconcertante llamada. Al notarla, llorando, y muy alterada, la invita a tomar un café para calmarse, y ahí, conocer el motivo de molestia y sobresalto, de esta, al mencionar el tema, del Cerro de Escamela. Una vez allí, le explicó, que en el año de 1993, su hijo de 17 años, tenía por costumbre, fumar, y sabiendo que esto era motivo de molestia de su madre, solía, en las noches, subir a este cerro, a disfrutar de su cigarrillo, y regresar. Sin embargo, cierta noche, su hijo, no regresó. Su madre, angustiada, alertó a las autoridades locales, y después de varios días de búsqueda, por parte de estos, su hijo, nunca apareció. A su vez, aquella pobre mujer, desconsolada y triste, asumiendo que por la extensión, y peligrosidad de aquel cerro, su hijo, muy posiblemente, ya habría muerto. Habrían transcurrido, aproximadamente, unos tres meses, cuando ella, decidió cambiar su lugar de residencia, a la ciudad de Río Blanco, Veracruz, para así, tratar de mitigar, y olvidar, un poco su dolor. Pero cierto día, ya en su nuevo hogar, inesperadamente, tocaron a su puerta. Al abrirla, se encontró, frente a frente, a un anciano, casi de la misma edad que ella, el cual, después de abrazarla efusivamente, la llamó, mamá. La señora, por su parte, desconcertada, y molesta al mismo tiempo, llamó inmediatamente a la policía, para que se llevara a este tipo, que a su parecer, era una persona, que no estaba en sus cabales. Sorpresivamente, aquella mujer, cambió de opinión, y pidió a los policías, dejaran aquel tipo con ella. Ya que, en el jaloneo, para poder llevárselo, rasgaron su camisa, y ella, notó algo, que originó, este cambio de opinión. Una vez que los oficiales se retiraron, invitó a aquel desconocido a pasar, y pidió, se descubriera el pecho. Y después de obedecer la indicación de la mujer, esta quedó, perpleja, ya que confirmó sus sospechas. En el pecho, de este anciano, estaban los dos tatuajes, que caracterizaban, a su hijo desaparecido. Este le explicó, que aquella noche, después de haber terminado su cigarrillo, notó en el cerro, una extraña luz, proveniente de una cueva, y él, invadido por la curiosidad, entró en ella. Justo en ese momento, como si se tratara de un túnel, salió, siendo ya de día, en un lugar, totalmente desconocido para él, y en el cual, estaba aconteciendo, un terremoto. Al internarse en la ciudad, se pudo dar cuenta, que estaba, en su mismo lugar de residencia, la ciudad, de Orizaba, Veracruz, solo, que en otra época, y en donde el terremoto que presenciaba, era un terrible acontecimiento ocurrido, cuando él, aún no nacía. El terremoto de Orizaba, de 1973. Al no saber qué más hacer, se ofrece como voluntario, para ayudar, en los trabajos de rescate, durante el terremoto, y de esta forma, en un inicio, obtuvo por parte, de la Cruz Roja Mexicana, alimento, y donde albergarse, ya que no conocía a nadie ahí. Él menciona, que durante el tiempo, que estuvo en esta época, los cuales serían, aproximadamente, tres o cuatro meses, notó a un hombre, extraño, que lo vigilaba constantemente. Por este motivo, decidió encararlo, y cuestionar, esta extraña actitud. Este misterioso hombre, le explicó, que él, no pertenecía a esa época, que debía regresar, inmediatamente a la suya, ya que su salud, estaba en riesgo, y si continuaba, ahí, las consecuencias, serían fatales. Después de escuchar, esta advertencia, y desesperado, de estar en un lugar, y tiempo, que no era el suyo, aquel joven, subió al cerro, inmediatamente, y después, de una exhaustiva, búsqueda, logró encontrar, aquella cueva, e ingresó, nuevamente a ella, y así, inmediatamente, regresó, a su época actual, pero con el lamentable, hecho, que al cruzar, su cuerpo, envejeció, abruptamente, saliendo de esta, como un anciano, y así, después de bajar, con una increíble, dificultad, aquel cerro, puesto que ya su edad, se había visto afectada, y después de preguntar, el paradero de su madre, pudo llegar a ella, después de explicar, este asombroso, acontecimiento, al ingeniero Juan Carlos, la mujer, le mostró dos fotos, una de su hijo, de joven, y otra, de aquel anciano, el cual, ya había fallecido, y en las dos, se podía apreciar, exactamente, los mismos tatuajes, en sus pechos, como dato extra, y el cual, aporta credibilidad, en palabras del ingeniero Varela, a este increíble, acontecimiento, es el hecho, de que varios detalles, ocurridos, en aquel terremoto, fueron contados, por aquel viajero del tiempo, algo que solo, una persona presente, en aquellos años, podía haber narrado, quiero dar un agradecimiento, muy especial, al ingeniero, Juan Carlos Varela, por las facilidades, otorgadas, para poder dar a conocer, este asombroso caso, y como siempre, me despido, recordándote, que estás, en la sección del miedo, carajo, la sección del miedo, y como siempre, la procedencia, y como siempre, Gracias.